Son tres muestras, ¿vale? What, what, una mano arriba para este pasón En 3, 2, 1, tiempo Buenas dos raperos han venido pa' reventarte Que se cree que dice hola, lo dice ya mi compadre Pero lo que suena es lamentable Me toca contra el gas, yo voy con pistola blaster Yo soy el gas y tú eres un mojón No me ha gustado nada lo que hace la improvisación Y como no me ha gustado tiraré de tu mentón Que parece que te han hecho unos braques con hormigón Rapear con el hando primo no es un juego ¿Quiere ganarme? Pues mejor nos vemos luego Estilo vuelo noventero Me ha tocado el Chávez, lo que falta es Chávez De falta de Hugo De falta de Hugo, ¿qué me dice hermano? No sabes qué estás diciendo y no sabes del barrio Tú me dices que si quieres ganar el juego Nos vemos luego y es mucho mejor que no haya contacto No haya contacto, te voy yo contacto Luego chica pa' lista de contactos Me parece demasiado Yo mentolón y tú un sabor mentolado Un sabor mentolado es lo que hay Si quieres patada, patada, patada Yo te hago mojón y toco contacto ¡Silencio! Contacto, te meto contacto ¿Qué has entrado en la clase de Calambus para el freestyle? Ey, yo Cállate mi hermano, llega el rock Pienso partirte hermano, yo soy suelto pop ¿No quieres tener contacto bro? Si no tienes contacto Lo único que tacto tienes en el punto com ¿Sabes qué pasa mi hermano? No quiero tener contacto Porque la vida me enseñó que tenía mi grupo Y eso es lo que pasa cuando alguien lo considera familia Que le doy comida y no le escupo No le escupo y eso es lo que quiere ella contar Que faltan amigos en la realidad Pero es el contacto porque lo ha venido a hablar Pa' saber si hay contacto pides ayuda al bar A ver, cállate y escúchame, bajo petardo Que no me has dicho nada buena, le mareo un trato Y además, ¿dónde coño estás mirando? Todo el rato para el suelo Se te ha pedido un euro, pues vamos a buscarlo Cállate un poquito bro Pienso partirte adentro del micrófono Escucha bro Ha venido el mejor, con consejo de DJ Si no tienes plato te lo dejo yo ¡Última! Claro hermano, pero ¿qué dirías? Cada vez que canto y cada vez que hablas me sonrías Hermano, tú no es que me dejes el plato Es que estás hablando con el pavo que rompe vajillas ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Me lo dais en 3, 2, 1 ¡Se la llevan Blas y Chávez! ¡Ruido para los cuatro!